Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Bueno, ¿qué les puedo contar? El Toto está en México, como ustedes saben y Nicolás en Punta Arena ya regresa hoy día y mi Toto en seis meses más Ellos lo han pasado súper bien el Toto está muy bien Nicolás está muy bien con Claudia nosotros aquí estamos con Ricardo de vacaciones en casa no me he sentido bien la verdad no han sido unas buenas vacaciones pero no por discusiones con mi marido con los niños, no, no, no son otros problemas los que hay en estos momentos y no estoy mucho de ánimo como para hacer videos más grandes así que les voy a estar mandando estos videos cortitos ya para que sepan cómo estoy qué es lo que estoy haciendo bueno, haciendo el aseo de la casa lavando, trapeando barriendo ahora estoy cocinando un pollo un consomé de pollo voy a hacer y voy a hacer pollito con arroz y ensaladitas así que va a ser algo bien rico para el almuerzo y en la tarde vamos a ir a buscar a Nicolás y a Claudia al aeropuerto que llegan a las cuatro así que ese es el panorama para hoy día nada más interesante nada que a lo mejor las pueda entretener pero como les digo esta cara que tengo aquí no es una cara de alegría ni de felicidad es una cara de muchas muchas preocupaciones así que espero que no se aburran y me tengan paciencia así que las dejo un besito y muchas gracias por seguir viéndome y por la gran llegada de suscriptores que están llegando al canal y espero no defraudarlos solamente estos días han estado malos así que bye bye que estén bien chao chao